Música Cordial saludo para todos nuestros televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Corpagua Noticias con toda la información y el acontecer local. Para hoy estos son nuestros titulares. Cornare realizó socialización sobre los avances y los nuevos retos del proyecto de aprovechamiento de los residuos orgánicos. El próximo 22 y 23 de febrero se estará realizando en nuestro municipio una jornada de salud especial. Se hace el llamado a los comerciantes de nuestro municipio para que estén al día con la documentación. La Biblioteca Pública Municipal dio inicio con los diferentes programas de promoción de lectura. La Policía de Infancia y Adolescencia viene realizando campañas en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La operadora turística Tour San Rafael visitó nuestro municipio para dar a conocer los servicios que ellos prestan. A partir de este momento iniciamos con nuestro informativo. La Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos dio apertura a los programas de promoción de lectura para los diferentes grupos poblacionales. Asimismo, extienden la invitación a toda la comunidad a participar de estos espacios que se brindan de manera gratuita. La Hora del Cuento, leyendo con los abuelos, era así una vez en mi vereda y talleres de manualidades, son algunos de los programas de promoción de lectura que ya iniciaron en la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos. En este mes de febrero se están dando inicio a todos los programas de promoción de lectura desde la Biblioteca Pública. Estos programas, algunos de ellos requieren inscripción. Entonces tenemos la Hora del Cuento que se va a dar todos los jueves a las 3 de la tarde, para el cual es importante que los niños se inscriban por todos esos temas de protocolos de bioseguridad para garantizar que todos los niños así están en buenas condiciones de salud. Esto, para poderse inscribir, deben llamar o al 8611-469 o escribir al WhatsApp 312-898-2255. Eso está dirigido a todos los niños entre 5 y 11 años. Bueno, otro de los programas es Leyendo con los Abuelos. Este pues no requiere básicamente inscripciones para todos los abuelitos de nuestro municipio. Se trabaja con los abuelitos que van al Centro Día Gerontológico. Se va a iniciar todos los miércoles. A las 2 de la tarde y también una vez al mes se va a visitar a los abuelitos del Centro de Bienestar del Anciano. En esta pues, además de los abuelos que asisten a estos programas del Centro Día Gerontológico, cualquier persona también adulta, mayor que quiera asistir al programa, lo puede hacer. También se inició con los programas que se han hecho en las veredas pues anteriormente. Se llama Era así una vez en mi vereda. Se inició en la vereda este mes, se trabajará en la vereda Los Naranjos, La Piedra, Quebrada Arriba. Y cada mes se visitarán tres veredas diferentes. Entonces, básicamente, cada dos meses se visita una vereda. Bueno, eso es para trabajar con los niños de los centros educativos rurales. También están unos talleres que se van a dictar mensualmente de manualidades para los niños. En este mes, el 21 de febrero, en horas de la tarde, se va a dictar para niños de 4 a 6 años. Para él también es importante que los papás inscriban a sus hijos. Bueno, para la realización de todos sus talleres, nos están acompañando Cristina Arango, Luisa Alcaraz y Lina Rincón. Ellos son los que nos apoyan con esos programas de promoción de lectura y también algunos como en la parte administrativa de la biblioteca. Pues agradecer como a toda la comunidad que se vincula a todos estos procesos y al apoyo que hemos tenido desde la administración municipal para poder llegar a todos ustedes con todos estos programas. Cornare realizó encuentro con el PIN de Socializar cómo avanza el proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos en los municipios de su jurisdicción. En nuestro municipio se llevó a cabo un encuentro con Cornare, municipios de la subregión Aguas y la Gobernación de Antioquia, para evaluar y analizar lo que fue la primera fase del proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos a través del programa Mejor Agro y socializar su continuidad en una segunda fase. Esta es una apuesta que se viene impulsando por Cornare para un mejor aprovechamiento de los residuos orgánicos y evitar que estos copen la capacidad de los rellenos sanitarios. Hoy nos encontramos en el municipio de Guatapé, haciendo la socialización de un proyecto que gestionamos el año anterior con la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el aprovechamiento de los residuos orgánicos a través del programa Mejor Agro. Lo denominamos una segunda fase, dentro del cual esperamos ampliar el aprovechamiento de los residuos orgánicos municipales. Para este planteamiento tenemos recuperar alrededor de 16.000 toneladas más al año 2023, dejar una capacidad instalada en toda nuestra jurisdicción de alrededor de 36.000 toneladas de aprovechamiento de residuos orgánicos en los 26 municipios del oriente o de la jurisdicción de Cornare. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con los municipios que están ubicados en la subregión Aguas, tuvimos la participación de gerentes de empresas de servicios públicos, secretarios de agricultura, secretarios de planeación, donde pudimos socializar de la mejor forma y contarles de qué costa esta segunda fase del proyecto. Hicimos una evaluación también de esa primera fase que se hizo entre los años 2019-2020. Compartimos los resultados obtenidos y también acerca un poco más del nuevo proyecto, de cuáles son los compromisos de cada una de las entidades comprometidas en el proyecto y poder buscar de esta forma lograr esa recuperación y articularnos al tema de la economía circular como también está planteada dentro de nuestro plan de acción corporativo. La gobernación se vincula con un monto aproximado de 1.700 millones, el proyecto total es de alrededor de 3.500 millones aproximadamente. En sí, el objeto del proyecto es continuar con el aprovechamiento de los residuos orgánicos para toda la región del oriente. Todos los municipios, jurisdicción de Cornare, los 26 municipios, inicialmente se inició con la implementación de composteras para el manejo de residuos orgánicos y lo que busca este nuevo proyecto es hacer una optimización de los residuos orgánicos para hacer un mejor aprovechamiento de esos residuos y así evitar que estos residuos vayan a los rellenos sanitarios y aumentar así la capacidad de los rellenos sanitarios para que tengan una mayor vida útil. Esta iniciativa busca que los residuos orgánicos generados en la región Cornare sean convertidos en abono mejorado y de esta manera utilizarlos como materia prima en el aprovechamiento y mejoramiento de suelos y cultivos. Para todo esto es indispensable el apoyo de las comunidades inicialmente desarrollando una correcta separación en la fuente. Bueno, en la subregión Embalcedez se ha venido avanzando favorablemente en el aprovechamiento de los residuos orgánicos mostrando unos indicadores muy importantes. Por ejemplo, tenemos el municipio de Granada donde tenemos aprovechamiento superior al 50% municipios como Guatapé y El Peñol que están superior al 40% y municipios que han ido avanzando como San Rafael y San Carlos también frente al aprovechamiento y tenemos ya indicadores alrededor del 30% de aprovechamiento de los residuos lo que es una meta muy importante también que va articulada al cumplimiento de la ordenanza 10 basura cero que aplica a nuestro departamento y de esta forma con este proyecto queremos seguir fortaleciendo esta línea para poder dar cumplimiento a esta meta y hacer esa gestión que nos compromete a cada uno de los entes tanto municipales y nosotros como autoridad ambiental. La siguiente invitación es para los prestadores de servicios turísticos de nuestro municipio para que participen el próximo jueves 17 de febrero en una capacitación sobre el registro nacional de turismo y las normas técnicas sectoriales. Esta capacitación se llevará a cabo en el Parque Educativo El Zócalo a partir de las 9 de la mañana. Desde la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la Administración Municipal Guatapé Emprende queremos invitar a todos los prestadores de servicio turístico a participar de una capacitación en Registro Nacional de Turismo y normas técnicas sectoriales. Esta se llevará a cabo en el Parque Educativo a las 9 de la mañana el jueves 17 de febrero. Es importante participar de esta capacitación recordando que es una obligación de todos los prestadores de servicio turístico año a año renovar su Registro Nacional de Turismo. Adicional, vamos a tener temas como contribución para fiscal, normas técnicas sectoriales y nuevas plataformas que se vienen desarrollando desde el Viceministerio de Turismo tales como la plataforma CIAT, Sistema de Información de Alojamiento Turístico. Entonces recordamos para todos los prestadores de servicio turístico el lugar será el Parque Educativo a las 9 de la mañana el día jueves 17 de febrero. El próximo sábado 12 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. Por este motivo, desde la Policía de Infancia y Adolescencia de nuestro municipio, se vienen realizando campañas en diferentes sectores. Con actividades lúdicos-recreativas, se vienen realizando acciones de prevención en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en nuestro municipio. Cada 12 de febrero se conmemora el Día contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Esta fecha lo que busca es fortalecer la protección de esta población y la prevención de su vinculación con el conflicto armado y otras formas de violencia. En el municipio de Guatapé, sector La Esperanza, se llevaron a cabo una serie de acciones de prevención a través de actividades lúdicos-recreativas y mensajes alusivos a la prevención de esta problemática. Lo que queremos es vincular a todas las personas en la protección o en esa creación de entornos protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. El mensaje para la población guatapense el día de hoy es primero que todos hacemos parte de esa población que protege a niños, niñas y adolescentes y segundo la importancia de generar confianza y de establecer buena comunicación con niños, niñas y adolescentes para prevenir o mitigar esta problemática que afortunadamente no ha permeado a nuestro municipio. Se invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial de salud la cual se estará realizando en nuestro municipio los días 22 y 23 de febrero. Jornada que busca la prevención y el cuidado de la salud de los guatapenses. Los días 22 y 23 de febrero se tendrá en nuestro municipio una jornada especial de salud donde la población, tanto del área urbana como rural podrán inscribirse y participar. Durante estos días se contará con servicios gratuitos de tamizaje de riesgo cardiovascular, salud visual, salud oral y salud de la mama. Sí, esta jornada es una jornada de salud que se está programando desde la administración municipal y el Hospital La Inmaculada en articulación con la Clínica Vida de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Es una jornada de salud que se está liderando desde la Dirección de Salud Colectiva del Departamento y en la cual, pues, digamos que priorizaron al municipio de Guatapé para venir a ejecutar todas esas acciones de salud. Esta jornada se va a hacer 22 y 23 de febrero. Durante estos dos días vamos a tener atención o tamizaje de riesgo cardiovascular, toda esta detección temprana de riesgo para hipertensión y diabetes. van a haber atenciones en salud visual, atenciones en salud bucal y salud de la mama. El día, pues, central de la jornada va a ser con Clínica Vida el 23 de febrero, que se va a hacer todo este tema de salud de la mama en donde vamos a prestar desde examen clínico de la mama hasta ecografías, biopsias y valoración por mastología. Las ecografías, las biopsias y la revisión por mastología van a depender, pues, de ese primer examen clínico de la mama. De acuerdo a los hallazgos, pues, se va a direccionar al servicio que requiera. Sí, es importante aclararle a la comunidad que el examen clínico de la mama no solamente, pues, es un deber o una obligación o una atención de salud para las mujeres. Los hombres también están expuestos a desarrollar cáncer de mama, aunque no lo crean y aunque en menor porcentaje se presentan ellos, pero esta jornada también es, digamos, una invitación para los hombres a que se acerquen y se hagan revisar ellos también esta zona de su cuerpo porque también están expuestos a desarrollar un cáncer en esta área. Para el tema de salud visual tenemos 200 cupos disponibles y para el tema de salud bucal también. La idea, pues, en este momento es priorizar sobre todo al área rural y, pues, desde la administración municipal se va a estar prestando todo el apoyo logístico. El alcalde ha estado muy, muy, digamos, al pendiente de toda la programación y la preparación de esta jornada y él insiste en que sí es necesario, digamos, aportar el transporte para las personas de la vereda y que puedan participar ellos también, está en toda la disposición. Para que ellos no tengan que desplazarse hasta aquí y hacer esa inscripción o esa preinscripción, entonces tenemos el número 321-501-9264 que es de la Dirección Local de Salud y aquí nos pueden entregar la información y nosotros le hacemos la preinscripción para esta jornada de salud visual y salud bucal. Bueno, el cupo para todo el tema de salud de la mama, no tenemos un cupo, se pueden ir inscribiendo tanto en el Hospital La Inmaculada, allá en el consultorio de enfermería, como acá en la Administración Municipal, en la oficina del CISBEN, los vamos a atender, pues personal del área de la salud. También estamos rotando por las redes un formulario de Google para quienes puedan, pues desde casa, diligenciar los datos, pues eso migra a una base de datos que nosotros ahí estamos recopilando la información, entonces también es un medio para que se inscriban. Bueno, es muy importante y desde la Administración Municipal y la Secretaría de Salud en cabeza de David Franco, nosotros queremos hacer esta invitación extensiva para que ustedes aprovechen este espacio, ¿cierto? Es una jornada que no todos los municipios tienen la posibilidad de acceder a ella, fuimos un municipio priorizado y pues aquí se realizarán exámenes que muchas veces las personas del municipio tienen que salir de él para poder acceder a ellos, como es la revisión visual, ¿cierto? Estos exámenes de ecografía, biopsia y valoración por mastología que siempre están fuera pues de, digamos, de nuestro alcance, son exámenes de segundo nivel que tienen que desplazarse a otros municipios, entonces aprovechen, aprovechen que de acuerdo a ese primer examen clínico que se les realice, pues los vamos a direccionar ese mismo día, tenemos el mastólogo, va a estar aquí todo, digamos, toda la tecnología y todos los equipos para realizar la biopsia y la ecografía, entonces es muy importante que estas mujeres que en este momento tienen pendiente una ecografía, una revisión por mastología o una biopsia, pues este día que se acerquen a la jornada, lleven esa orden y ahí les realizamos el procedimiento para que no se tenga que desplazar a otro lugar, entonces una invitación desde la administración municipal, desde el hospital La Inmaculada, desde la dirección de salud colectiva del departamento para que se vinculen a esta jornada y aprovechen este espacio tan maravilloso que va a aportar a todo, pues con mucho beneficio a la salud de los guatapenses. El pasado 9 de febrero se realizó la socialización de servicios de la operadora turística Tour San Rafael, a prestadores de servicios turísticos de la región del Oriente Antioqueño. Esta actividad se desarrolló en el Parque Educativo El Zócalo con el fin de crear alianzas que fortalezcan el turismo en la región. Buscando acercamientos, y generar articulaciones con empresarios y prestadores de servicios turísticos de nuestro municipio y del Oriente Antioqueño, se llevó a cabo una reunión por parte de la operadora de la red local de turismo Tour San Rafael. Bueno, el día de hoy hicimos la invitación abierta a todos los prestadores de servicios turísticos de Guatapé con el fin de socializar los servicios que desde la red local de turismo y desde la operadora Tour San Rafael estamos ofertando a los turistas. Entonces, el objetivo era poder tener como ese acercamiento para generar una articulación con los empresarios y prestadores de servicio porque finalmente creemos que es una articulación y un encadenamiento lo que nos lleva a potenciar el turismo del Oriente Antioqueño. Esta asociación es pionera en la región y cuenta con más de 10 años de experiencia reuniendo diferentes servicios para la comunidad y personas que visitan el municipio y la subregión. La red local de turismo es una asociación que se formó ya llevamos 11 años desde su creación actualmente somos 37 asociados de los cuales tienen diferentes emprendimientos articulamos servicios gastronómicos hospedaje rural y urbano actividades de aventura diferentes tours turismo con propósito social comunitario y de una experiencia de turismo sostenible. es lo que promovemos desde la red y por lo cual se formó buscar organizarnos para poder articular toda la oferta pero con el cuidado de la naturaleza. Para nosotros como San Rafael es muy importante articularnos con diferentes municipios Guatapeque es uno de los más cercanos estamos a 40 minutos entonces generar ese encadenamiento y ese circuito que nos lleva a tener un turismo comunitario que realmente es lo que lleva a poder generar esas experiencias a los turistas no solamente que lleguen a un municipio sino como nos articulamos y entre todos podemos generar mayor beneficio para todos. Se espera que luego de esta reunión se logren esas articulaciones que potencien aún más la oferta que para la subregión se tiene. Ahorita con este primer acercamiento y socialización con los empresarios lo que sigue es poder concretar esas alianzas y esas articulaciones con ellos que realmente empecemos a trabajar en conjunto y por potenciar el turismo y esos recursos que actualmente tenemos siempre desde el cuidado y la conservación. Este es un llamado por parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico muy especial a todos los comerciantes de nuestro municipio para que mantengan al día la documentación y de esta manera puedan evitar posibles sanciones. Se hace un llamado a todos los comerciantes de nuestro municipio a renovar y tener al día toda la respectiva documentación para el desarrollo de su actividad económica y de esta manera evitar incurrir en una sanción que pueda llevar a la suspensión o cierre del establecimiento. Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico queremos recordar a todos los comerciantes que es deber de cada uno cumplir con los requisitos documentales para el ejercicio de su actividad económica. Para ello es necesario tener al día o actualizado el registro mercantil este se renueva en las cámaras de comercio. El certificado del uso de suelo es pedido por la Secretaría de Planación del municipio. Certificado de Sanidad es pedido por el técnico de Sanidad que lo podemos encontrar en el centro comunitario de nuestro municipio. Certificado del Cuerpo de Bomberos o Certificado de Seguridad y cada uno de ellos debe estar actualizado o con vigencia desde el año 2022. Adicional para los prestadores del servicio turístico de alojamiento recordemos que es indispensable tener dentro de sus documentos el registro nacional de turismo para ejercer cualquier actividad económica de turismo. También registrar sus huéspedes extranjeros en la plataforma CIRE que es el sistema de información de reporte de extranjeros y para todos los alojamientos deberán registrar sus huéspedes nacionales o extranjeros en la plataforma CIAT. Para el alojamiento también es importante recordar que se prohíbe la prestación del servicio a menores de edad siempre y cuando no estén en compañía de uno de sus padres o con una autorización expresa por alguno de ellos. Es importante también recordar que la ley 2068 trae consigo la obligación de las pólizas de seguro estas deberán cubrir para todos los huéspedes daños a propios y a terceros. Las personas que tengan alguna duda o necesiten asesoría respecto a este tema se podrán acercar a la Oficina de Turismo y Desarrollo Económico allí podrán resolver todas sus inquietudes. Invitamos a todos los comerciantes a tener toda su documentación al día recuerden que es necesario tener la física para evitar de pronto sanciones o cierres de establecimientos cualquier duda que tengan podrán acercarse a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico donde les daremos una orientación y un acompañamiento en cada uno de los documentos o requisitos que se requiere para ejercer la actividad económica. Y presten mucha atención porque se está presentando una problemática en el sector de la esperanza donde algunos integrantes de la comunidad vienen sacando los residuos los días que no corresponden generando así una problemática social ambiental que afecta a todo nuestro municipio. Aunque en nuestro municipio se tienen unos días de recolección para recibos inservibles orgánicos y reciclaje se viene presentando una problemática en ciertos puntos específicos de la población por la mala disposición de recibos la cual genera focos de contaminación visual y ambiental que afectan a toda la comunidad. encontramos encontramos unos focos de contaminación los cuales no eran bien vistos por la comunidad y nos dimos a la tarea de mirar lo que estaba sucediendo uno de los sectores que encontramos fue el sector de la esperanza vimos un montón de basura que no era porque el carro no la recogiera sino porque los habitantes de este lugar sacan la basura todos los días en el municipio de Guatapé tenemos unos días de recolección por la empresa prestadora del servicio que es la empresa de servicios públicos donde tenemos los días de recolección de los inservibles que son los lunes y los viernes los martes y los sábados son los orgánicos y los miércoles el reciclaje pero allí encontramos un lugar donde había estaba todo mezclado no pues era como si el lugar no fuera de nadie cierto entonces nos dimos a la tarea de limpiar desde la parte alta desde la esperanza empezamos a recoger toda la basura el día viernes limpiamos todo el sector recogimos toda la basura en el carro y el sábado que era el día de los orgánicos pasamos y ya estaba otra vez el contenedor lleno de basura entonces el problema no es de la empresa de servicios el problema es de la comunidad que está sacando la basura en los horarios no establecidos por la empresa nosotros nos hemos caracterizado por sacar los residuos los días que corresponde hemos hecho diferentes campañas donde le decimos a la comunidad somos muy reiterativos en los horarios en los días de recolección y tenemos muy buenos días de recolección no hay como acumularse en la casa decir no es que tengo muchísima basura y no sé qué hacer con ella si sabemos que los lunes y los viernes nos recogen los residuos inservibles los martes y los sábados los orgánicos y el miércoles el reciclaje entonces no tenemos por qué acumularnos aparte de eso contamos de que el presidente de la asociación de recicladores vive por este sector el señor Gerardo él muy amablemente nos recoge el reciclaje o sea que tampoco es un es un como se dice un factor de decir que tenemos que sacar el reciclaje todos los días porque tenemos una persona que muy amablemente nos recibe el reciclaje actualmente se están haciendo las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de esta contaminación y generarle las multas necesarias ya tuvimos una primera reunión con el secretario de gobierno para mirar y con la inspección de policía para mirar cómo se podía aplicar lo del comparendo ambiental dependiendo de la sanción de cada persona la empresa de servicios públicos no está en la facultad de hacer esta infracción pero la policía sí con un reporte que uno haga previamente ellos son los encargados ya de hacer esta gestión nosotros nosotros que estamos encargados como de velar o de informar cuáles son los sectores donde pueden cometer esta infracción ya se los llamará a descargo sabemos que en Guatapé contamos con un sistema de vigilancia cierto que ya no diga es que me dijeron sino que ya podemos decir lo capturamos en las cámaras y tenemos la evidencia de que si fue usted entonces primero se le llama se le hacen los descargos y ya se mira de acuerdo a la sanción si es económica o pedagógica este tipo de acciones afectan no solo al sector sino a toda la comunidad del municipio ya que se proliferan plagas enfermedades y otras problemáticas a largo plazo tenemos que tener muy en cuenta que todo este tipo de contaminaciones que se están viendo en nuestro municipio a cielo abierto nos está contaminando de una manera alarmante no solo por el tema visual sino también por los roedores es un lugar obligado por donde pasan los niños a estudiar donde van a haber ratones gallinazos todos estos animales que se alimentan de los residuos o los desechos que nosotros dejamos entonces la idea la invitación es a la comunidad que seamos responsables con nuestros residuos no es la empresa la encargada de los residuos que usted genera es usted mismo y destacarlos en los horarios establecidos si no tienen conocimiento con mucho gusto se pueden acercar a la oficina de servicios públicos allí le daremos la correcta información por el momento estamos haciendo un llamado a las personas verbal de buena manera pero ya después se establecerá lo del comparendo con esta información finalizamos el día de hoy recuerde que ustedes pueden seguir conectados con toda la información de este informativo Corpo Abo Noticias a través de nuestras redes sociales en Facebook en Youtube o también en Twitter felicidades para todos nos encontramos en una próxima emisión hasta pronto ¡Gracias!